Muy buenas tardes amigos y amigas o muy buenos días, buenas noches a la hora que nos vayan a ver. Sean ustedes bienvenidos acá a un video más del canal Mayra y Familia. Pues es un gusto saludarlos nuevamente y traerles otro nuevo contenido acá en el canal. Pues hoy mi gente linda nos encontramos aquí en esta calle, ¿verdad amigos? Estamos haciendo el video acá porque pues aquí no hay tanta bulla ni nada, ¿verdad? Entonces nos encontramos acá haciéndoles este contenido para que ustedes lo vean donde quiera que nos vayan a ver. Saludos para toda mi gente hermosa, mi gente bella que siempre nos ve a través de este canal. Así es de que bendiciones para todos y espero que no se pierdan este video. Acá pues tengo acá a las chicas ya que ellas me acompañan, tengo a Estefanía. Hola amigos, bendiciones. Y tengo a Tefi también. Hola amigos, saludos a tú. También tengo acá a Elisa, ¿verdad? Que hoy está acá enfrente de cámaras. Siempre ella sale detrás de cámaras, ¿verdad? Pero hoy está acá con nosotros. Y pues este... Bueno, ya que las chicas ahí saludaron, ¿verdad? Entonces les queremos comentar de que hoy vine acá nuevamente a saludar acá a Dominguito. No sé en qué condiciones estará él ahorita. Pero si se dieron cuenta en los videos anteriores, pues él no está muy bien de salud. Así es de que lo venimos a ver. Él no nos espera, pero hoy venimos acá con él a ver cómo se encuentra. Y pues él no nos espera, ¿verdad? Con esto que le llevamos. Y ustedes también no se pierdan acá el video desde el principio hasta el final. Siempre pues dejen su comentario, su like. Y muchas gracias mi gente linda por ese gran apoyo y el gran aprecio hacia nuestra persona. Y no olviden siempre suscribirse a nuestro canal. Los que no se han suscrito, compartan nuestros videos. Y pues ahí continuamos para allá, ¿verdad? Donde Domingo. Y pues ustedes bien saben que acá pues hicimos el video, como les digo, porque no hay tanta bulla en el camino. Y como nosotros vivimos un poco retirados de Domingo, ¿verdad, amigos? Entonces por eso es de que vinimos acá con él. Y bueno, pues acá les vamos a seguir mostrando cuando ya estemos en su casa. A ver, amigos, ya llegamos acá a la casa de Domingo. Estamos esperando en Dios que se encuentre, va. Y pues, ven, si se encuentra, va porque no puede caminar. Entonces, este, vamos a pasar acá a su hogar de Domingo. Va esperando que nos reciba, ¿verdad, amigos? Entonces, qué conformidad. Hoy tiene guardián aquí de Domingo. ¡Está bonito! ¡Qué bonito! Hoy tiene guardián más. ¿Está bien gordito? ¿Tiene guardián? No, tiene guardián, mire, le digo. Ahí tiene un pastor alemán, mire, yo. ¿Gordito está el perrito? Es de la vecindad. Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo está, Domingo? Permítame. Yo lo mismo. Sí, ¿verdad? ¿Ya almorzó? Ya. ¿Ya almorzó? Ya almorzó. Dice que nosotros le trajimos algo acá, porque, para su cena. Ah, sí. Sí. Gracias, pues. Le trajimos algo acá, para que cenen. Le trajimos caldito de res. Qué bueno. Caldito de res le traje. Sí. Pero, le traje caldito de res con arroz, miren. Oh, qué bueno. Sí, pues. Le traje arroz, y le traje caldito de res, miren. Pues, voy a tomar un poco, eh. Ah, vaya, está bien. Vaya, Domingo. Está caliente. Está caliente. Sí. Voy a comer un poco de res. Ah, está bien. Este. No, no le sirve. Sacarle su banquito, mirá. Aquí está. ¿Cómo está? ¿Quieren que lo coma ahí, Domingo? Sí, Domingo. ¿Qué no come de ajoherita, por lo claro, digo yo? Ahí está. Ven aquí. Le ponemos ya. Le ponemos el banco ahí, sacarlo mejor. ¿Para valer el banco ahí? Pues, sacarle una sucidita de por el Domingo, porque como no se puede mover. Ay, le trajimos algo frío para que. Para que se bale su comida. Gracias. Gracias, Domingo. Te pido que pasamos. Ah, sí. Olvídese, Domingo. ¿Y está la de camino? Si somos conocidos. Usted nos conoce desde chiquitas, desde que estábamos pequeñitos, pues. ¿Cómo no lo vamos a venir a ver, no, hombre? Ya. Ya, pues. Ya. Trae una cucharita por ahí, si tiene Domingo, no, porque yo no traje. Conocí a usted. ¡Claro! Sí. ¿Y qué? Véngase a Domingo. Sí, mamá. Véngase para acá. Es muy buena gente. Sí, no, pues. Olvídese. Domingo, ¿dónde tienen las cucharitas? Cucharitas, sí. Servidora. Servidora. Sí, mamá. No trae nada, pues, pues. No puede andar. No puede. Sí, a Domingo, ya le doy mucho, pues. Véngase para acá. No, también. Este. A él. Sí, puede ser. Él casi me está servidiendo. Ah, no, tiene razón. Sí. No, tiene razón, Domingo. Sí. Algo que coma aquí, porque ya vio que, pues, a veces, no, no puede salir. Sí, puede. No puede salir, digo yo. Y, pues, ¿qué va a hacer Domingo? Vaya, don Benito. Vaya, don Benito. Ya está en mi casa, pues, yo le doy allá. Ahora, antes que se me olvide también, como estoy tan olvidado, que es que, pues, el gas, que es más facilito del comprado ayer, de la estufa. Ah, pero ahora, que a mi manera, a ver si le podía prender, y no la prendió. ¿No prendió su cilindro? No, no prendió. Ah, compró su gas. Sí. Ah, qué bueno. Compré gas. Qué bueno, Domingo. Pero ahora, lo que, lo que no hay es la, la puesta. No sé si. Ah, vale. Usted me lo pueda. ¿Yo se lo puedo componer? Ah, pues, qué bueno. Yo se lo voy a poner, porque es que yo tengo allá, desde la carreta de mis papas. Ah. Y yo tengo cilindro. ¿Tengo cilindro? Sí, yo lo puedo componer. Sí, cuál va a ser. Ay, ahí no se preocupe, que yo se lo componer. Venga, pues, Domingo, no se preocupe, venga para acá. Ay, Dios mío, Dios. ¿Ya ves cómo es que fue? No se preocupe. Ay, se me agachan un poquito. Casi está lleno. Ah, va. Y no puede comer mucho. No puede eso. Al comer, así se me pone la vacilla. Verdad. Vamos ya de aquí para aquí. Y no se acostumbra, eh. Venga, pues, Domingo. Venga. Venga aquí. Nada. Siéntese aquí, mira. Porque yo lo que quiero es ver que como, Domingo. Siéntese. Dios, Domingo. Ay, Dios, Domingo. ¿Es hermoso? Sí. Ajá. Ahora, Don Benito, pues, ya se pasó el pollo, ya. Ya, aquí ya. Ya. Ah, dale. Sí, ahí se caldito de resto. Y eso se lo dijo para la cena. Ah, sí, ya se le está. Sí. Y eso lo se calienta. Sí, sí. Coma ahí, Domingo. No tenga peor. Con cuidado se le cae. Ya. No, solo me lo tapé. Sí. A mí me gusta que coma, Domingo. Coma. Sí, cuando uno está alentado, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Cabio, cuando ya uno ya está enfermo, ya no puede comer. Así es. Y ahora vamos a ver aquí. Porque. Coma, Domingo. Yo dije, ¿sabe por qué no le traje tortilla? Porque dije yo, de repente, Don Guayo le trajo. Sí, ya no le trajo. Y cabal, ahorita que veníamos en la vuelta, vimos que Don Guayo iba en la bicicleta. ¿Y por qué? Entonces dije, a lo mejor no le llevo tortilla, porque Don Guayo siempre le traen. Así es. Ajá. Y que Dios bendiga siempre a Don Guayo, vaya que pues. Así es. Don Guayo, él hace favor, ¿verdad? De traerle sus tortillitas a Don Benito. Ya se dice que no. Me está sirviendo igual. Sí. Me trae mi tortillo. Y si no, a ver si me lo traes para ti y no hay. Porque nadie me lo trae. Sí, es cierto. De pesquería. Ya, todos los días está trabajando, pero. Sí, ¿cómo malo? No, no. Si, entonces no trae, no hay nada. Sí, así es. Bueno. Lo bueno es que todavía come. Lo importante es, Don Minguito, que usted le da hambre, apetito, algo sabroso, ¿verdad? Algo sabroso. Sí. Y ahí sí que le quiero decir aquí, ¿verdad? Durante cámaras, Domingo, que pues nosotros siempre hemos tenido un gran aprecio a usted, hacia su persona. Pues estoy bien de ver, y no tengo más de ver a usted. Sí, entonces yo estoy, como dijo, agradecida con Dios también, porque, pues gracias a Dios, que él también nunca me abandona, ¿verdad? Él siempre me regala mi granito de arena, y pues yo también lo comparto con ustedes, ¿verdad? Ya que, pues, ustedes lo necesitan más que otras personas que tal vez pueden trabajar, ¿verdad? Y yo sé que ustedes no, por eso es que yo comparto esto. No, no. Sí. Y en el gran. Buscando, buscando carne. Aquí lo tengo. Yo no se lo eché, no sé si lo quiere. Se lo pongo. Tengo un pedacito. Amay. Yo aquí se lo puse, porque como, ya no cabía en el plato. Ahí está, ahí está, ahí está. Buscando su carne. Bueno, así es amigos, que gracias ahí siempre por ver nuestros videos, pues hoy visitamos acá a Domiguito y pues le traje acá esos sagrados alimentos, verdad, ya que pues él deseaba un suplatillo de caldo de res y hoy se lo traje, así es que nos veremos, hasta la próxima a todos, bendiciones, adiós, así es, adiós.